Llegó la alegría, el sabor, con Antonia García Purito Perú, vamos a parrandear Y ahora, la mano para arriba, manitos arriba Las palmas que suenen, que suenen, que suenen Y una vueltecita, y otra vueltecita El majestuoso mundo de producciones musicales Amigos, se complace en presentar a Antonia García Dice Debo ser un idiota, de llorar por tu querer Debo ser una solta, de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen olvidar de ese hombre Hasta mi madrecita, como llora al verme así Perdóname mamita Algún día, algún día lo dejaré Debo ser un idiota, de llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Eso, 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 sí, 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 así nomás Ahora, hasta con sus parejitas ¡Qué rico! Así se baila y goza Francisco Quispe y Julia Borda Por el Cusco La manito para arriba Y las palmas arriba Las palmas que suenen Flora Ramírez Kira Aguilar Alicia Oré Y no se queda atrás Daría Laurente Debo ser un idiota, de llorar por tu querer Debo ser una sonza, de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvidar ya ese hombre Hasta mi madrecita Cómo llora al verme así Perdóname mamita Algún día lo dejaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer No te hagas el tonto Yo lo sinvergüenza No te hagas el tonto Yo lo sinvergüenza Mírate al espejo Ya estás acabado Mírate al espejo Ya no vales nada Una vueltecita, otra vueltecita Así, así, así Fabiola López Fabiola López Liliana Cárdenas Maribel Quintanilla Por Huanta toda la vida Dice Nos vamos por Tagna Arequipa, Juliaca, Puro y todo el sur peruano Goza y baila Goza y baila con Antonia García Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Cepilladito, cepilladito Y salud, salud Rojo telefil gewandone m x ¡Suscríbete al canal!